¡Suscríbete al canal! En ciencias computacionales en el Instituto de Tecnología en Chicago, Illinois. Los programas académicos de la Universidad Pourdué combinan el aprendizaje basado en la teoría aplicada, proyectos colaborativos, estudios de humanidades integrados, acreditación basada en competencias y una serie de componentes experienciales. Con ustedes, Jeffrey Evans. Wow, creo que nunca he estado en un lugar donde me hayan presentado de esta forma. Mi nombre es Jeffrey Evans. Yo soy Jeffrey Evans. Bueno, como saben, soy de la Universidad de Prued. ¿Dijo el diálogo todo eso? Sí. Ah, ok. Bueno. Mi español no es tan bueno como para saber qué decían. Bueno, yo el día de hoy les voy a hablar acerca de algunas cosas de las cuales estamos orgullosos en Prued Polytechnic, en nuestro instituto, y que es lo que estamos tratando de hacer para transformar la educación superior. Cuando nosotros se nos invitó para estar aquí, parte de lo que se nos pidió que habláramos es de una educación basada en las competencias. Y bueno, voy a llegar a ese tema más tarde, pero espero que me puedan aguantar un poquito más para poder motivar y crear el argumento y después platicar de ello. Lo que hemos visto y lo que hemos estado tratando de hacer es pensar en nosotros mismos como que nos movemos de unas profesiones tradicionales y movernos, ir más hacia la misión. Así que preguntamos, ¿cuál es tu misión en la vida? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál quieres que sea? Entonces, para hacer nuestra transformación, nosotros si fuéramos cómo se vería la transformación, no sería transformacional. No sabemos cómo se va a ver al final, tal vez ni siquiera haya un final, tal vez es un proceso infinito. Tal vez puede ser aterrador y definitivamente es, bueno, incómodo. Entonces, cuando hablamos acerca de la preparación de las siguientes generaciones, bueno, encontré esta cita de Martin Turker el otro día. Nada es más práctico que estar listo para tomar otra carrera como la que elegiste si la tuya se vuelve obsoleta. O, bueno, estudiar varias carreras al mismo tiempo. ¿Alguien tuvo que hacer eso en su vida? ¿Cambiar carreras? ¿Estudiar otras? Algunos de ustedes dicen, yo sí. Un par de datos. Bueno, no es muy claro, pero eso es de 1960 hasta aproximadamente el 2010. Lo que hemos visto es un par de habilidades que han ido cambiando y evolucionando con los años. Las habilidades no rutinarias e interpersonales se están volviendo mucho más importantes ahora. Las actividades manuales ya no tanto. Las habilidades cognitivas de rutina no tanto. Las habilidades no rutinas manuales ya no tanto tampoco. Así que esto nos lleva a hacernos unas preguntas interesantes. Uno de los datos que yo obtuve y que aparece desde hace poco tiempo es hacernos esta pregunta sobre los trabajos. Es un poquito alarmante. No quiero asustar a nadie, pero nuestros trabajos, bueno, se están como acabando. Es la era final. Las cuatro líneas de esta gráfica representan la productividad del trabajo, el producto interno bruto de los Estados Unidos, empleo privado y el ingreso medio. Y hay dos puntos de inflexión de esta gráfica. Más o menos alrededor de 1998, de los 80, o principios de los 80, y sí, más o menos en esta época, cuando vimos que se empezó a aplanar o aparejar el ingreso medio. Y después de 2001, cuando el empleo de los sectores privados empezó a aplanar. Pero hay otros empleos y el producto interno bruto que siguen incrementando. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo con la fuerza de trabajo? Tenemos unas preguntas claves. Veamos cuál es la noción de una carrera o un trabajo y cómo un sistema de educación puede preparar a las personas para manejar la obsolescencia o reconocer las oportunidades emergentes. Bueno, más tarde fue al diccionario de Oxford, busqué la definición de carrera. Y hay tres definiciones, ¿no? Palabras más, palabras menos. Dos están basadas en cosas que nosotros asociamos con el trabajo, con la vocación o con los atributos. Pero uno, el primero que estamos eligiendo como anclarnos o así, no es únicamente mención al trabajo de una forma casual. Porque habla acerca de un rango de aspectos en la vida de un individuo y sus aprendizajes. Y la contribución a la comunidad. Entonces, tendremos a pensar ya más ahora en la carrera como en este término. Hay muchas personas que tienen múltiples carreras. Yo voy por la cuarta. Músico, profesionista, ingeniero, arquitecto de desarrollo de sistemas y académico. Me gustaría acabar mi carrera como nuevamente un practicante de música. Realmente porque eso es lo que yo atesoro muy cerca de mi corazón. Bueno, algunos impulsores, bueno, la economía ha cambiado. Los estudiantes han cambiado, vamos, desde la era de agricultura a la industrial a la era de información y de economía. Las aspiraciones, las pasiones también han cambiado en los estudiantes y poco ha cambiado en la educación superior. Sin embargo, no tengo una diapositiva más adelante que muestra esto. Por lo menos el senador de Estados Unidos está hablando acerca de las instituciones que no han cambiado desde, no sé, a años, a años. Es fascinante. 93% de los empleadores dicen de esta investigación y de este estudio que han identificado características que son mucho más importadas en los candidatos que se están graduando y que están estudiando maestrías. Esto es ahora mucho más importante. 75% quieren una educación superior y que se enfatice en esta educación, en el pensamiento crítico, en la relación de la educación. Problemas complejos, en la comunicación oral y escrita y en el uso y aplicación del conocimiento que muestran. ¿Qué pueden hacer con lo que saben? Voy a hablar más tarde de las competencias, pero esto es exactamente un punto muy definido de cuáles son las competencias. Y bueno, conforme se despliega toda la lista, estos son los puntos de conciencia y las prioridades de empleadores, donde la industria sebáfrica nos está diciendo, queremos ver más de lo que ellos consideran valioso e importante. Lo que puse en negritas son las cosas que francamente nos tomaron un tanto por sorpresa. Creíamos que eran un poquito menos importantes. Ciencias y tecnología, conocimiento de ciencias y tecnología, 56%. Racionamiento cuantitativo, 55%. Y yo no argumento que no sean válidas, por supuesto, simplemente nos tomó un tanto por sorpresa. Honestamente, yo soy una persona bastante estándar. Creo que el mundo debe de estar lleno de gente de STEM, no de ciencias, tecnología, matemáticas, porque creo que el mundo se rige así, ¿no? Y pienso que así debería de estar. Yo soy como de esta área. Un estudio más reciente del Comité de Desarrollo Económico, hace como seis años, mostró esta información. Y utilizan el término competencias, competencias laborales. Y me gusta esta gráfica, porque realmente lo están dividiendo como en cuartos. Y el círculo rojo no es mío, es de ellos, en donde el pensamiento crítico y la resolución de problemas son esenciales y son muy difíciles de encontrar. Así que me gusta la forma en que organizaron estos datos en cuadrantes, porque tienen este sentimiento general de que hay cosas que son esenciales, pero son mucho más fáciles de encontrar. Y hay otras cosas que son menos esenciales, pero son difíciles de encontrar. Entonces, ahora, bueno, vamos a ver la ley para los cambios de la educación superior. No sé si algunos de ustedes hayan escuchado esto, pero bueno, esto también salió de un libro de 2001 de Clark Carey. Las 85 instituciones humanas han encontrado que 70 ahora son universidades, entre otras instituciones, la Iglesia Católica y la Isla del Hombre, the Isle of Mine. Bueno, después el senador Alexander nos hizo estas dos preguntas. ¿Cómo podemos ayudar a los colegios de la universidad a encontrar las formas y los medios para hacer los cambios que se requieren? Y nos referíamos cómo el gobierno de Estados Unidos considera una nueva definición de un college a una universidad. Y es una cita directa. Ustedes pueden ver el video. ¿Cómo hay nuevos modelos de aprendizaje y de enseñanza? Bueno, también esto lo podemos encontrar en Internet. Y son preguntas bastante serias. Una de las innovaciones más promisorias es la idea del aprendizaje basado en competencias. Creo que esto no es nada nuevo. Esto ya ha estado por mucho tiempo en el campo. ¿Cualquiera de ustedes en el campo médico? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Algunos doctores? ¿Doctores? ¿Practicantes? Bueno, esto lo han estado haciendo por mucho tiempo ustedes. Fueron educados de esta forma. Por eso tienen prácticas de residencia para este propósito. Entonces, cuando nosotros estuvimos a la universidad, al colegio, generalmente elegimos una especialidad. Es algo que queremos estudiar. Y generalmente estudiamos alguna licenciatura o algo que tiene que ver con la tecnología, la naturaleza, de esta área del STEM, STM, de ciencias, tecnología, matemáticas. Y si no, también cosas más alineadas con la sociedad, con la parte de humanidades. Como Willie Flowers de MIT sugería, necesitamos dejar de hacer eso, una y otra, y más bien balancearnos. Y estamos de acuerdo en que las personas se van a autoseleccionar y van a ver la necesidad de ingenieros y gente que esté muy enfocada, pero también los líderes, los resolvedores, bueno, cualquier CEO les va a decir esto. Tiene que resolver cuestiones que involucran ambos lados de la balanza. Cualquier problema de gran magnitud, pues tiene un componente tecnológico en la solución y también social. Seguro también va a tener la parte cultural o social, porque todo esto afecta a las personas. IBM junto con otras personas crearon esta cosa que llaman los profesionales de la forma, como la forma de la D o de los árboles, Conte. Aquí es una gráfica donde tenemos el conocimiento y luego de ahí se derivan varias áreas. En la área de humanidades y de todo lo que les he estado mencionando ahora. Pero el profesor Flowers argumentaba que tenemos que hacer la imagen un poco más compleja. Y me disculpo, no pude encontrar una gráfica tridimensional o bidimensional de un árbol, por más que busque. Pero es un poquito más como en forma de árbol en el sentido de que podemos estudiar diferentes cosas, pero cada una de estas áreas por sí solas. Estudiar mecánica, pues no te hace un ingeniero. Estudiar contabilidad no te hace un jefe de departamento de finanzas. Estudiar física no te hace un gobernador o un gobernante. Pero en este tronco, aquí abajo, tenemos otras cosas. Las cosas que realmente los empleadores están buscando y que se requieren. Las cosas que nuestra sociedad nos está diciendo que necesitan. El pensamiento creativo y crítico, la sabiduría ética, empática, interactiva y la toma de decisiones. Aquí es donde nosotros creemos que la parte de educación encaja a perfección. Así que estamos examinando todo esto y le llamamos términos transdisciplinarios. También estamos cuestionando los supuestos. Y esta es la parte que realmente me ponen aprietos. Las estructuras de gobierno corporativo de las instituciones, estamos presionando muchos botones. Y sobre todo los aspectos culturales que han estado allí por mucho, mucho tiempo. Nuestros valores, ¿qué pensamos en términos de valores? Estuve una conversación encantadora con algunos miembros de la facultad. Del Tecnológico de Monterrey, acerca del área de innovación. En la parte superior de nuestra lista, lo que tratamos de hacer es conectarnos con la persona, como persona, no como estudiante. Sí, son estudiantes, pero primero, antes de ser estudiantes, son personas. La diversidad de pensamientos, apertura, acceso. Creemos que cualquier persona motivada debe de tener acceso. Deben de ser autónomos para poder tomar riesgos. Motivamos a nuestros aprendices a que fracasen, a que tomen riesgos. Porque uno aprende de ello. Pero cuando se da el fracaso, no les decimos sencillamente, hay fracasaste y listo, sino que comenzamos un proceso de reflexión y comenzamos a ver por qué. ¿Y qué podemos hacer de forma distinta? Nuestra facultad, los mentores, los coaches. Yo sigo siendo mentor de algunos estudiantes. Y mis conversaciones hoy son tratar de darnos cuenta qué es lo que hace que nuestros estudiantes fallen o triunfen. Todos los estudiantes son diferentes. Pasan a través de su programa. Voy a hablar del programa en un momento más. Cada uno de estos caminos es diferente. Volviendo a la palabra politécnico. Nosotros hemos llevado a cabo muchas investigaciones. Y estas investigaciones han estado allí durante mucho tiempo. En la Universidad de Indiana se han hecho algunos de estos estudios. Cuando nosotros observamos la construcción original de la palabra politécnico, obtenemos muchos artes, habilidades en muchos artes. Eso fue en 1795 cuando se formó el primer politécnico en París. Generalmente esto se relacionaba con la era industrial. Fue el inicio de lo que hoy conocemos como la ingeniería. Así que vamos hacia esta idea de la persona como un todo. Un tipo de persona que involucra muchas disciplinas. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué carambas es eso? ¿No es cierto? ¿Cuántos han escuchado de actividades multidisciplinarias? Interdisciplinary. O de actividades interdisciplinarias. Claro, desde luego. Transdisciplinarias. Actividades transdisciplinarias. Actividades transdisciplinarias. Sí, un par. Y casi, casi da vergüenza levantar la mano. Es una unidad de conocimiento que va más allá de las disciplinas. Entender el mundo presente mediante comprender la unidad del conocimiento, y la inclusión de todas las partes interesadas en la definición de objetivos y estrategias. Y es aún más amplio. Involucra gente como bailarines y diseñadores de vestuario. En una conversación acerca de cómo manejar una enfermedad en un país africano, porque una forma de las tribus de comunicarse es el vestuario y las danzas. ¿Y qué mejor forma hay para poder erradicar algo así que involucrar a estas personas especialistas en esas áreas? En agosto de 2013 comenzamos un proyecto, una incubadora, si le quieren llamar así. Experimentamos con la protección de estudiantes. Seguimos trabajando en los confines de una universidad tradicional con un sistema relativamente tradicional. Tratamos de desglosar todo esto. Y esto no es fácil. Queremos un equilibrio. Comenzamos a investigar la pedagogía, los aspectos de los estudiantes, la motivación de los mismos. ¿Cuántos de ustedes en sus facultades han aprendido que una vez que ustedes han encontrado el camino o han ayudado a un estudiante a encontrar el camino, entonces el aprendizaje se vuelve algo más sencillo? Y de hecho, casi casi el aprendizaje se hace por sí solo, ¿no es cierto? Así que comenzamos a investigar las competencias, esta noción de las competencias, su lenguaje, el panorama general alrededor de este. Hay miles de cosas que podemos hacer en cuanto a competencias. Desafiar nuestras normas de las instituciones, volver a los diferentes ritmos de los aprendices. ¿Quién necesita más tiempo? ¿Quién necesita menos? La incubadora se formó para ayudar a informar y a escalar todo esto hacia arriba. Y queremos hacer esto en todas nuestras universidades. Seguimos el mismo orden que se sigue en este campus, hablando en general. Tuvimos conversaciones con algunos de nuestros compañeros de las facultades. Y los recibimos de todas partes de Stanfield, de artes visuales, de historia, de comunicación, de inglés, de física, de matemáticas. Lo que se les ocurra, con todos ellos nos reunimos. Pero queríamos llegar a esta idea de que el aprendizaje es transaccional. La mayoría de las clases tienen algún tipo de resultados de aprendizaje implícitos y explícitos. Lo que hacemos es ayudarles a aprender, pero lo que les quiero decir en realidad es que los estudiantes aprenden mejor cuando trabajan en equipo. Los estudiantes, por otro lado, tenían sus propias experiencias. Cada vez que entraban a la clase estaban preparados. El estudiante o los estudiantes pueden sentir que tienen más trabajo en cuanto a los resultados implícitos, hablando del trabajo en equipo. Pero después hay una transacción en donde la facultad observa que el estudiante de hecho necesita algo que el estudiante no reconoce. Y esa es la palabra estático. Y entonces aquí empieza la parte transaccional. Hay que hacer que el estudiante reconozca claramente en dónde necesita más trabajo. Y entonces nosotros llegamos a una lectura. Y la lectura no crea que los quiero obligar a leerla. Es un tratamiento que se llama La Nueva Ciencia del Aprendizaje. Se la recomiendo a todos, de verdad, ampliamente. Hay tratamientos científicos muy robustos del mismo trabajo. Este libro, de verdad que si lo leen, van a ver que es fantástico para los estudiantes y para la facultad. Los estudiantes pueden leer esto, está increíble. Y es el material que nosotros durante nuestra vida hemos conocido como conocimiento común, ¿no? La primera parte del conocimiento común. Tenemos que dormir. Algo. Hay que dormir. Lo sabemos, ¿no es cierto? Este libro habla acerca de la investigación que mide esto. Mide lo que sucede cuando uno no obtiene suficiente sueño. ¿Qué pasa con los componentes de la memoria? Y se llama La Nueva Ciencia del Aprendizaje porque la mayoría de las referencias de este libro se consideran en los últimos cinco o seis años. Así que esto es nuevo. Cuando ustedes piensan en esto, ¿qué es lo que hizo que esto fuera posible? La tecnología. No, es importante tomar esto en cuenta. No lo puedo recomendar suficiente. Es una maravilla. Una, pues, lectura corta, cien paginitas. Nada que no se puedan leer en una tarde cualquiera. Lo que hicimos fue un programa basado en un curso basado en competencias. En tecnología. Vamos a hablar ahora acerca de lo que es una competencia. Una habilidad demostrada al mostrar lo que uno puede hacer con lo que sabe mediante la integración y transferencia de conocimiento y habilidades en otros entornos. Entonces, para aquellos que son más expertos en la educación, es la integración y transferencia lo que empieza a resonar, ¿no? ¿Cierto? A few slides back, there was a thing that employers wanted applied knowledge. Yo argumentaría que es este tipo de término. Nuestro programa tiene ocho competencias bien definidas. Design thinking, system thinking, effective communication. Comunicación efectiva. No solo comunicación, sino que sea una comunicación efectiva. Eso es importante. Envisionar y ejecutar independientemente. Social interaction. Tener una interacción social. Hacer un trabajo en equipo. Innovación, creatividad. La aplicación del conocimiento disciplinario. La competencia no pretende enseñar conocimiento disciplinario. Porque para eso tenemos físicos y matemáticos. Para eso está. Sino que es la aplicación del conocimiento disciplinario. Eso sí es un animal un poco distinto. La integración, la transferencia. ¿Dónde la usamos? ¿Saben? Eso es lo que estamos viendo aquí. Y créanme que el grupo que trabaja en esto debate en este tema cada semana. Cada competencia contiene entre tres y siete subcompetencias o competencias de nivel de desempeño distintas. Esto está hecho de diferentes componentes. Cada una de estas subcompetencias se desarrollan. Hay niveles. Como que va de la mano con las diferentes versiones de Blooms. Ustedes pueden ver la parte de desarrollo, la parte emergente. Piensen. Los mapas no son tan difíciles. La identificación, la explicación. Esto sí es para resolver problemas rudimentarios. Cuando hablamos de algo que surge, entonces somos más complejos. Pero los problemas son algo con lo que nos familiarizamos. Ahora comenzamos a demostrar cierto dominio. Comenzamos a conectar los puntos entre los diferentes temas. Antes les mencioné que es un curso que se basa en un programa basado en cursos y en competencias. Lo tuvimos que basar en esto por lo que hay entre los diferentes caminos institucionales y gubernamentales que evitan que podamos caminar rápidamente, dar ayuda profesional para los jóvenes, este tipo de cosas. Nos fijamos en los límites de los semestres. Básicamente dijimos lo siguiente. Bueno, vamos a tratar de encontrar una salida para esto. Las competencias entonces ahora se separan. Y esto no quiere decir que los artefactos de los cursos no se puedan usar para demostrar las competencias. Sí se pueden usar. Pero conforme subimos más la escalera, cada vez esto es más y más difícil de lograr. ¿Sí? Hemos dedicado dos cursos que cada estudiante debe seguir cada semestre. Esto constituye 35% de la currícula para una licenciatura. 35% se ocupa en estos dos cursos tan solo. Uno se llama laboratorio de diseño, en donde vemos problemas desde una perspectiva tecnológica y gravitamos hacia las implicaciones culturales y sociales de las soluciones. El otro se llama un seminario, en donde lo hacemos de forma tipo seminario. La gente se sienta en un círculo y comenta los temas. Pero ahora la perspectiva es 100% cultural y social. Las conversaciones se hacen como complejas en este momento. A veces las conversaciones se ponen feas, a veces son provocadoras e instan a problemas difíciles y serios. Son temas incómodos. Esa es una buena palabra que me viene a la mente. Son conversaciones incómodas. Otro componente es a lo que se llama el portafolio electrónico. Es un mecanismo que usamos para los estudiantes para que demuestren las competencias, algo que crean a lo largo de todo el programa. Y esto implica lo siguiente. Número uno, hacemos una transcripción. Hacemos un conteo de los lotes digitales. Y el estudiante también se lleva esto y lo usa para conseguir algún empleo. En mi historia de trabajo como ingeniero practicante, después del segundo trabajo, entonces ya pensé, sí, tengo mi CV y llevo mi portafolio, cuando los portafolios eran una norma. Y dentro de ese portafolio yo traía lo que había hecho. Y entonces la gente me decía, ¿y qué has hecho? Y entonces yo les enseñaba exactamente lo que venía dentro de ese portafolio, lo que yo había creado. Mi habilidad de obtener trabajos en el campo de la ingeniería aumentó significativamente. Porque es algo tangible, algo que la gente puede ver. Así que, bueno, el portafolio. Hay que hacer evaluaciones. Esta es la parte difícil. Tenemos una evaluación formativa. Entrevistas cara a cara, uno a uno. Es la crítica. Aquí tenemos gente que se desarrolle en artes. Actores, músicos, bailarines. No, nadie. Nadie es del área del arte. Si ustedes se dedican al arte, ustedes saben de esto. A veces este tipo de confrontaciones pueden ser brutales. La retroalimentación se utiliza como enseñanza y hay un alto nivel. El instructor y el evaluador tienen que saber dónde está el estudiante. El estudiante tiene que saber en dónde se encuentra el mismo o ella misma. Y lo que necesitan mejorar, pero también es vital que sepan los estudiantes en qué están bien, qué hacen bien. Porque eso lo que hace es construir confianza. Y entonces el estudiante se vuelve un estudiante autoreflexivo. Ya les mencioné antes que aquí se hacen sesiones de mentoreo para los estudiantes en las facultades. Este es solo un ejemplo de cómo diseñamos el pensamiento aquí. Y lo que el estudiante ve es algo como lo que está aquí. ¿Qué necesitan hacer para satisfacer las competencias? El estudiante sabe exactamente qué se necesita de él o de ella. Algunas competencias no son opcionales. Claro que conforme los estudiantes se van especializando más y más, entonces ya les damos más opciones. Tratamos de que los estudiantes vean qué es lo que les motiva y entonces vayan tras su hueso, tras su meta. No queremos que abandonen todo, pero que se vuelvan maestros en algo. Que sepan la comunicación efectiva de manera similar. Cuando vemos algunos de estos temas, algunos son tradicionales. Cuando alguien es más apto en el área tecnológica, la comunicación audiovisual entra al contexto. Nosotros también empezamos a tener un nivel de escucha activo con cualquier tipo de forma de comunicación. Necesito información entrante. A menudo ignoramos escuchar como una habilidad de la comunicación y la lectura como una habilidad de la comunicación. Y nos enfocamos solamente en el resultado. Y decimos, no, no vamos a hacer eso. Vamos a agregar algo de información a todo esto, porque la información que entra, la información entrante, es importante en el proceso de comunicación. Muy bien. Tengo varios entornos de aprendizaje y me queda tiempo suficiente, la verdad. Tenemos proyectos pequeños en donde podemos hacer diferentes diseños de laboratorio para, por ejemplo, programar un reloj, trabajar con fluidos, proyectos que les van a ayudar a adentrarse en temas específicos y después ir alimentando en los diferentes proyectos. Y hoy, por ejemplo, nos presentaron los primeros y dicen, no, les exhortamos a que no hagan y elijan proyectos que ya saben o ya conocen. Por ejemplo, estudiantes que están trabajando con electrónicos, con circuitos, bueno, llega un momento en el que requieren más sesiones y de repente dicen, ah, hice esto, pude lograr aquello. Y entonces, bueno, por ejemplo, conectan un termosensor al programa para ver la temperatura, pueden cambiar y ver el cambio de temperatura si en lugar de tocarlo con sus dedos. Tal vez es algo pequeño, pero para los estudiantes que nunca soñaron, nunca pensaron que pudieran hacer ellos con sus propias manos y su propio trabajo, es emocionante. Por ejemplo, el STI 2021 van a estar trabajando con los circuitos análogos, van a estar trabajando con la medición de algunos factores. No lo están conjuntando todo como un sistema completo, pero van a llegar de formas diferentes. Los estudiantes aquí, los que están trabajando en los proyectos, están empezando a reconocer los diferentes conceptos a trabajar. Y es como en ingeniería al revés, ¿no? Encuentran mucha investigación que quieren lograr y una vez que ellos trabajan y ponen manos a la obra, empiezan a ver qué significa y cómo funciona cada parte de su sistema. Por ejemplo, en lugar de aprenderse una ley como una función y que memorizan, más bien están trabajando con ejercicios, en lugar de trabajar con ejercicios físicos típicos de un libro, están trabajando con kits o tools de herramientas de electrónica que les permite reconocer la importancia de la ley, por ejemplo, de uso u otros, ¿no? En su trabajo y ahora nosotros después decimos, ah, mira, así es como puedes cuantificar esto o aquello y hacer las mediciones. A través del uso, al revés de la memorización, ellos aprenden. También pueden aprender a hacer diferentes sistemas de circuitos de resistencia, que también nos hace que vayan más adelante de lo que pueden llegar únicamente con el texto. ¿Notaron el nivel, el ruido que estaba de fondo? El nivel de ruido, de hecho, tenemos un procesador de audio para poder disminuir el ruido, porque era enorme. Ese es el ambiente de aprendizaje que era muy, muy ruidoso. La energía de esa sala es muy palpable. Es sorprendente. Entonces, por otro lado, en un seminario, les preguntamos a los estudiantes que nos cuenten una historia. Y la pregunta tan sencilla es, ¿cuál es tu historia? Como individuo, nosotros les pedimos a los estudiantes que elijan o que vean retos y desafíos, ya sea la hambruna, alguna enfermedad, etcétera, algo que les resuena, que va de acuerdo con sus intereses y que nos cuente su historia para que puedan ser capaces de comunicarla. Entonces, más o menos dos tercios, ya después de haber pasado el semestre, ellos han hecho lecturas, presentaciones orales, han escrito documentos, han hecho todo esto, y han generado cosas visuales, algunas animaciones, algunos utilizan fotografías, escriben varias cosas. Y después fue mi turno. Y le dije, bueno, hasta ahora todo el trabajo que han hecho, lo han escrito, lo han expresado verbalmente, y han hecho lo mismo, básicamente, con la misma historia. Ahora, mi pregunta es para ellos, como músico que soy, es, bueno, ¿cómo sonaría tu historia? Se quedaron mudos. Muchas veces no se sentían capaces de componer algo, no se sentían conocedores de música, etcétera. Pero un estudiante en particular, bueno, tomó el reto, dice, bueno, profesor, ¿puedo componer una canción? Claro que sí, le contesté. Pero, ¿cómo le entregó? Le dije, bueno, ¿cómo me la quieres entregar? ¿La puedo tocar? Sí, me la puedes tocar. Bien. 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 Gracias. 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 ¿Por qué hacer esto? Para poder ver las necesidades de la economía futura para producir, bueno, graduados mucho mejor informados con habilidades cognitivas, competitivas, que les van a ayudar a mejorar y a ajustarse durante toda su vida. para adaptarse a mejores oportunidades industriales que presentemente no existen? ¿Cómo nosotros les podemos enseñar para algo que no existe aún? Y finalmente, para ojalá tratar de hacer algo para estar más a la punta de lanza de la educación y de la innovación en la educación. Desde el principio estamos tratando de hacer que los individuos cambien de una licenciatura, nada más, a tener su misión. Muchísimas gracias.